Amigos de Hola AXSRT, qué gustazo saludarlos en esta tarde. Estamos aquí en el evento previo a la carrera Dos Mares 500 que vamos a vivir el día de mañana donde pues muchos de los autos de off-road aquí en Jalisco y también a nivel nacional e internacional se están dando cita en este espacio que es donde la revisión técnica y la junta de pilotos para conocer todos los datos técnicos de GPS, por dónde se van a ir, por dónde van a ser los puntos de llegada y dónde va a ser el punto final donde se va a concluir esta gran carrera. La Dos Mares 500 ha llegado aquí a Guadalajara, Jalisco y nosotros estamos presentes y te invitamos a que no te pierdas la oportunidad de disfrutar de este reportaje especial es la cobertura que estamos haciendo Hola AXS Racing Team desde la Dos Mares 500 aquí en Guadalajara, Jalisco. Bien amigos, continuamos acá en lo que es el área donde los diferentes vehículos participantes el día de mañana pues estarán arrancando aquí en esta zona, esta es la zona donde están los vehículos que van a participar y vamos a pasar a otra zona que es el área donde están los patrocinadores y donde están pues toda la gente de la organización ya divirtiéndose y conociendo más acerca de todo el tema la gente sigue llegando y bueno nosotros aquí estamos arrancando todo este convivio toda esta gran carrera que también este fin de semana aquí en Guadalajara pues se va a llevar a cabo este gran evento por acá y el buen Willy, el buen Wally está con nosotros, ¿cómo está Wally? Muy bien amigo, ¿cómo han estado? Gracias, gracias por asistir. Pues nosotros aquí ya listos, ya vimos la zona de los autos donde se está haciendo la revisión técnica y la gente está llegando ya. Todo muy contento, todo ha salido a perder de boca, gracias a Dios, gracias a todos nuestros patrocinadores que nos han apoyado en este gran evento y pues a seguir adelante para la carrera para mañana. Oye, platicamos previamente acerca de este día, se ha llegado el día y seguramente todos andan muy contentos ya. Muy contentos Muriel con todo el resultado que tenemos, ahorita que pasen van a poder ver todos los patrocinadores muy contentos, la gente con demasiada felicidad, diciéndonos o invitándonos a otro tipo de eventos como la Coahuila, hacer otro tipo de carreras, carreras para Puerto Vallarta, para Nayarit, para Sinaloa y pues darle con todo. Wally, pues no me despido porque te vamos a estar viendo ahí, pero continuamos nosotros acá desde el arranque señores de la Dos Mares 500 aquí en Guadalajara. Y bien amigos, continuamos aquí en la Dos Mares 500 y bueno, saludando a buenos amigos, director operativo de Kenkren, de la Coahuila 1000, ni más ni menos, bienvenido a la ciudad de Guadalajara, preséntate por favor para todo nuestro público. Mucho gusto, soy José Luis Mejía, director operativo de Coahuila 1000, del rally que ya tenemos alrededor de 12 años, llamándolo a cabo y con mucho éxito, gracias a Dios. José Luis, de entrada, pues lo que se habla de Coahuila 1000 a nivel nacional e internacional ya es algo muy importante debido al trabajo que se está haciendo de una gran mesa directiva, un gran equipo, un gran staff seguramente, y esto de estar presente en este tipo de actividades de off-road, pues hablan por sí solos. Claro que sí, fíjate que tenemos mucho apoyo del gobierno del estado de Coahuila y que realmente poco a poco se ha ido mejorando un poquito más, un poquito más, un poquito más y tenemos la oportunidad de que están bajando pilotos de Estados Unidos, de Puerto Rico, de diferentes partes de la república y del exterior también. Lo que sí es muy importante que esto, desde que inició, inició con dos rutas turísticas por puntos como el Vallartazo, como el Mexiquillo, como todo ese tipo de eventos. Ahora que metimos hace ocho años el rally, pues se hace cuenta que fue un gran éxito porque todos los pilotos, tanto nacionales e internacionales, nos visitan y más que nada, pues los facilitamos muchas cosas para poder seguir adelante. Oye, José Luis, esta carrera Coahuila 1000 invita a todo el público en general a que se una y se empape más del off-road nacional e internacional y no solamente eso, para los nuevos pilotos que quieran incursionar en este tipo de actividades. Claro que sí, fíjate que iniciamos con categorías también para principiantes, sí, porque ahí es la oportunidad que tenemos nosotros de que desde que estás iniciando está la oportunidad para que puedas competir. Lógicamente hay una bolsa de un millón de pesos repartido y es la oportunidad de decir, bueno, pues ya agarré algún cinguito y ahí vamos dándole para adelante. En sí, este tipo de eventos que ustedes hicieron aquí en Guadalajara, la verdad, se me hizo muy padre, la verdad, muy bien organizado. Esto voy a ser la invitación, como he iniciado con algunos patrocinadores de aquí de este evento, invitarlos a Coahuila 1000 también para hacer esto más grande. Bueno, todo el público seguramente ya la conoce, para los que no, que la sigan en las redes sociales, pero me estabas platicando que traen un equipo para participar en la 2 Mares 500. Claro que sí, fíjate que tenemos un equipo que es también en conjunto con Matamoros, en Matamoros y es Coahuila 1000. Participamos con un clase 9 y dos clases 5 libres. Entonces, yo me tocó ver ahorita de la afuera de la baranda las carreras, porque tengo un clase 7 stock, pero pues ahorita con Coahuila 1000 vamos con todo a apoyar y a levantar más todavía este tipo de eventos. ¿Ya conocías al ambiente off-road acá en Jalisco? Fíjate que es la primera vez que vengo y más que nada porque yo les comentaba al gremio de nosotros, voy a una 2 Mares en Guadalajara y me dijeron, no puede ser. ¿Dónde las ves? O sea, ¿por qué va a ser 2 Mares? Pero pues ya vimos, ya vi el tipo de organización que tiene con la organización de 2 Mares, el director de 2 Mares, que es el que se trajo el nombre para acá y me gustó un chorro y muy excelente evento. Sí, pues a nosotros un gustazo saludarte por acá en Guadalajara, Jalisco y primero Dios, pues que toda la gente tenga la oportunidad de visitar la Coahuila 1000. Claro que sí, los invitamos a todos. La verdad es un evento muy, muy, muy padre. La verdad es invitación muy general. Ahí los esperamos. Bueno, éxito, nosotros seguimos viendo por acá. Y bueno, estamos aquí, lo que es la contingencia donde se están haciendo la revisión técnica y todo, pero al buen José Luis lo vemos mañana también allá en la laguna donde vamos a cerrar el evento. Continuamos. Es Solaxe Racing Team. Es Solaxe Racing Team. Es Solaxe Racing Team. Gracias.